Estamos de vuelta en Audiencia Electrónica con un servidor Idekel Morrison siempre complacido de poder abordar cada uno de los temas que le traemos a ustedes en esta entrega semanales del único y primer programa de tecnología y telecomunicaciones de la República Dominicana. Una inquietud muy frecuente es cómo trabaja, cómo funciona un sistema de posicionamiento global. Es un aparatito que le llaman los receptores GPS y qué es eso de GPS, cómo es que eso trabaja, qué utilización increíble está teniendo en el tema de la ubicación en mapas digitales. Todas esas inquietudes usted va a tener respuestas a ellas en este video. Vamos a presentarles un video explicativo de cómo funciona, de qué es todo esto de GPS. Preste mucha atención. Es un GPS. Este aparato, como todos sabemos, sirve para llevarnos de un lado al otro del mundo. Pero para que el GPS funcione, y nos guíe a donde queremos ir, son necesarios tres sistemas. 1. El sistema de satélites de posicionamiento global. 2. Los mapas de nuestro país. 3. El sistema de navegación. Vamos por partes. El GPS logra nuestra posición, a través de su receptor. Este debe captar la señal de al menos cuatro satélites para fijar una posición. A partir del tiempo que demora la señal de cada satélite en ser recibida, por triangulación, se establece nuestra ubicación. Esta posición está dada en coordenadas terrestres. 3. Grados de longitud, y latitud. Como esto es inentendible a simple vista, necesitamos mapas, para establecer gráficamente nuestra ubicación. Los mapas cargados en nuestro GPS, nos muestran esas coordenadas como un punto. Para poder visualizar rápidamente dónde estamos. A medida que nos movemos, esta latitud y longitud varían, y esa variación, hace que el punto sobre el mapa cambie de posición. Hasta aquí todo bien. Somos un punto en el mapa. Pero para que el GPS nos lleve donde queremos, hace falta un sistema de navegación. Cuando ingresamos la dirección de nuestro destino, el sistema traduce su ubicación en el mapa, a coordenadas. Y traza una ruta, considerando la disposición y sentido de las calles. A partir de allí, el sistema nos guiará con señales gráficas en pantalla, y también si queremos, nos dará órdenes por voz. A 200 metros, doble a la derecha. Y siga 2 kilómetros. Cada GPS tiene su propio sistema de lectura de mapas. Y no hay mapas de todos los países del mundo, para todas las marcas de GPS. Verifiquen la disponibilidad de mapas, antes de comprar. Ah bueno, y no hay que pagar ningún abono, por el uso de los satélites. Desarrollado por Explainers. Explicamos todo. ¿Vieron ustedes una explicación bien puntual de cómo funciona un sistema GPS? ¿Qué es esto de GPS? Ya en el país hay diversos proveedores de sistemas GPS. Hay mapas digitalizados para estos equipos, receptores de señal GPS, que usted puede instalar en su vehículo, y que tiene muchísima utilidad, sobre todo para el sector turístico. Así que vámonos con esto a una breve pausa comercial. No se muevan, que le vamos a explicar, señores, cuáles son las redes sociales que existen ahora mismo en el mundo, destinadas, señores, a la infidelidad. Las redes sociales que existen vinculadas al tema de infidelidad. Vamos a darle todos los detalles después de esta breve pausa comercial.